¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bache, cantante Cocho Cal, y en esta oportunidad vamos a hacer una reacción a la canción tóxica de Ciencia. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Y quién está aquí acompañándome? ¡Loba! ¡Sí! Esta lobita, la lobita de papá, de esta papá. ¡Ay qué hermoso beso esta papá! Vamos a hablar seriamente, para un momento. ¿A vos, loba, te gusta Ciencia? ¡Sí papá! ¡A mí me encanta Ciencia! ¡Son los más lindos de todos los cantantes que hay! ¡Ciencia! ¡Sí! ¡Ay qué bien! Un saludo enorme a la gente de Sunny Pet. ¿Sany Pet qué es? Es el baño de tu mascota, es el baño de loba. ¿Qué es Sunny Pet? Es un paño, es esto. Mira, nis, lisa y llanamente. Es un paño que vos lo abrís, lo pones en el piso y los perritos saben que tienen que ir a hacer pis, porque tienen un líquido que se llama pipí aquí. Es parecido al pipí aquí. Es para bebés, para viejitos, para recién operados. La verdad que es espectacular el producto. Mira, yo le pongo a loba. ¡A loba! ¡Lobita! Te voy a poner en el Sunny Pet. Mira, mira, ¿ves? Ahí se agachó Lobita y Sopis. ¡Sigue! ¡Y Sopis en el Sunny Pet! ¡Bien! Mira, uh, uh, Sunny Pet. ¿Vamos a acercarnos? Sunny Pet es el baño para tu mascota. Arranquemos con esta reacción y análisis vocal. Es un pequeño análisis vocal. La cuestión es que vamos a poner cosas en claro. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. En el video anterior que yo hice una reacción sobre una presentación de los premios Lo Nuestro, ¿no? Que estuvieron los chicos de Ciencio junto con Montaner. Yo di mi punto de vista como maestro de canto. Yo, este, si veo algo mal, lo tengo que decir. Yo en esa presentación vi un problema de respiración y de falta de concentración de parte de Joel, Joel Pimentel. La cuestión es que cuando yo dije eso, me escribieron un montón que... ¡Cómo, cómo, cómo! Da la casualidad que justo Joel deja el grupo. Deja Ciencio. Me empezaron a llegar mails y mensajes privados donde me echaban la culpa a mí que reacciones como la mía hicieron que Joel se haya ido del grupo. Yo cuando leía todo eso quedé... ¿De qué me hablan? ¿Quiénes son? No sé qué... Bueno, la cuestión es que me echaban la culpa a mí sobre ese tipo de problema. Claro, fue en el interín donde sale la noticia, Joel deja el grupo y no se explicó por qué. ¿Quién echó la culpa? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Me echaban la culpa. Yo decía, ¿yo qué tengo que ver? ¿Viste? Bueno, eso por un lado. Por el otro. Yo soy maestro de canto. Si yo veo algo mal en la técnica, yo lo digo. Las cosas, las pavadas, las cosas serias, las digo por privado. Eso vos ya lo sabés. La cuestión es que yo dije que tenía falta de aire al cantar. La cuestión es que, bueno, me vinieron al cuello. Yo no tengo la culpa. Si vos estás enamorada de Joel Pimentel, hay que diferenciar. Si canta como el p***, yo te lo voy a decir. Está cantando mal. En esta canción, la verdad que me quedé con la boca abierta. Con esta canción me quedé con la boca abierta. Porque a los chicos me encantó todo. Yo te voy a decir cosa por cosa. Hay cosas que obviamente veo mal. Y te las voy a decir y te las vas a bancar. Porque es así la vida. Si yo estoy para eso, te las vas a bancar. Para explicarte. Lola está desgarrándome un brazo. Pero bueno, ¿ves? Está prendida del bracito. Sí. Te voy a decir tres cosas fantásticas que me encantaron de la canción. Y de la presentación de ellos en vivo en una canción tóxica. La verdad que me encantó. Y después, al final, te voy a decir el secreto de uno de esos. Es un secreto que es un secreto a voces. Pero bueno, te voy a decir para los mejores chicos que no lo conocen ese tipo de secreto. No, ojo, no voy a decir el secreto básico y primordial. Eso jamás te lo voy a decir. ¿Por qué esa maldad? Te voy a decir unas pavadas como para que vos sepas cómo se hace. Vamos a hablar de esta canción que se llama Tóxica. Que me encantó. Tenían razón. Bueno, yo ahora le hice a Tóxica. Pero a mí me gustó esta canción de ellos. Donde muestran. La verdad que un histrionismo que no lo muestran en Tóxica. Si ustedes quieren, me lo dejan en comentarios. Porque yo ahí vi un montón de técnica que no lo demuestran en otras canciones los chicos. Si ustedes quieren, díganme. Bueno, sí, quiero esa canción, quiero esa canción. Y yo se las voy a reaccionar y voy a decir qué están haciendo cada uno de ellos técnicamente. ¿Vale? El primero que arranca en esta canción Tóxica es Richard Camacho. Me encantó. Si bien tiene problemas de dicción, que es lo que es mi modo. Ustedes saben que si no me modulas, yo reviento de la bronca. Hay que modular chicos, modular. Pero tiene una media voz bellísima. Un color en el timbre de la voz. La verdad que es muy particular. Es un genio. Míralo. El segundo de los chicos que aparecen cantando en orden de aparición es Abdiel de Jesús. La verdad que es muy bueno. También tiene ese problema de modulación que no me mastica las palabras. ¿Vos me estás perdiendo el micrófono? ¡Ay, Loma! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hace unos cambios de registro, Abdiel. En este pedazo de canción. La verdad que me encantó. Pasa de pecho a falsete. Pecho a falsete. Espectacular. La verdad que muy bien. Muy bien lo que está haciendo. Escuchalo. El siguiente de los chicos. ¿Quién es? Y después no quiero que... No. Es Joel Pimentel. Me encanta como canta. Yo en esa presentación anterior noté problemas. En esta no. No tiene esos problemas. Como te digo una cosa, te digo la otra. A llegados me dijeron que esa presentación fue a propósito. Porque a raíz de eso, Joel dijo que estaba incómodo y que se quería ir del grupo. No puede ser. Yo te lo dejo ahí vos picando. Decime si vos sabés algo de eso. Dejame en comentarios. Ahí me dijeron eso. No sé. Fue como el puntapién inicial para decir. Bueno chicos, estoy incómodo. Quiero hacerme un lado. Vos decime si es cierto. Si no, no sé. Vamos a hablar de Joel. La verdad que excelente el timbre de la voz. Excelente. A veces, bueno, no me modula. A lo mejor cuando esté solista, como cantante solista, me empieza a modular mejor. La verdad que una media voz espectacular hizo. La verdad, muy buena, tiene buena velocidad vocal. Me encantó en esta. Y después te voy a decir otra cosa más que te lo digo al final. Christopher Vélez. Yo creo que Christopher es el que mejor técnica vocal tiene de todos. La verdad que tiene una voz muy precisa, concisa y al grano, al pie. Tiene muy buena adicción. Tiene una excelente altura, Christopher. Una excelente altura. Muchas veces llega de pecho, pero después pasa a voz mixta. Muy bien. Ojo con Christopher, eh. Me encanta. Erick Bryan Colón. Una ligereza vocal. La verdad que envidiable. Unas palabras tras otras. La verdad que excelente. Lo único que veo mal, que bueno, una cosa es que vos modules rápido. Y otra cosa es que vos me tensas todo el cuello. Si vos tensas el cuello, está mal técnicamente. ¿Ok? Así que bueno, Erick, está muy tenso ese cuello. Ese es el pequeño gran problema que hay. Creo que la semana que viene, dentro de poco, vamos a hablar muy seriamente de las técnicas vocal. ¿Por qué yo digo todo esto? Y te voy a dar un ejemplo conciso. Si vos no estudias canto, te va a pasar esto. ¿Entendés? Entonces yo no quiero que suceda eso. Nada, ningún profesor de canto quiere que suceda eso. Pero bueno, yo voy a tener que ponerlos juntos sobre las ideas. ¿Ok? Y te lo voy a decir. Y ya está. Antes que nada, le voy a mandar un beso enorme a mi sobrina Cande. Mi sobrina Cande, Cande Spano. Ustedes ya saben que ella es periodista, community manager, ensayista, poetiza, una genia. Y hace, aparte de hacer mis ediciones de los videos, hace ediciones de videos para otros youtubers. Contáctense con Cande Spano. Si vos no sabés editar tus videos, mucha gente no sabe hacerlo. Y delega a un editor. La verdad que son precios económicos. Yo pensaba que era más caro todo ese trabajo. La verdad que podés demostrar un montón de tu talento mediante eso. Mostrate en internet. Y más si sos artista. Haces videos para cantantes, obviamente. De todo. Hace Cande. La verdad que es una genia. Así que contáctense con ella. Le dejo el Instagram en la cajita de descripción para contactarte con Cande. Lo mismo que la gente de Sanipet. Sanipet, les dejo la dirección de Instagram en la cajita de descripción. Tres cosas que me encantaron de esta canción y te voy a decir el por qué me encantaron. Primero, las armonías vocales. Las armonías vocales que hicieron son espectaculares. Muchas veces en vivo, bueno, te das cuenta porque están tapadas con otras voces. No está bien hecho la mezcla, el mix de los volúmenes. Y a veces hay cosas que se pierden. Pero, así como te digo una cosa, te digo la otra. Me encantó. Aunque la gente común. Común. Aunque la gente no lo escuche. Yo lo escucho. Y me encantaron las armonías vocales. Otra cosa es el grado de concentración que tuvieron los chicos. Y en esta vez, yo creo que Joel fue uno de los más concentrados. ¿Qué pasa? Cuando vos te concentrás y estás en tu eje. Ahí es cuando baja, que se dice el ángel. Vos estás conectado. Vos estás conectado con tu parte... Aparte... Estás conectado con tu eje y las cosas salen mejor. En esta presentación Joel dio todo de sí. Y me encantó. Me encantaron todos como están concentrados, bien predispuestos para un mismo fin. Me encantó. El siguiente punto, ítem que me encantó de Toxica, es el tempo. Como los chicos, sin una guía, siguen el tiempo de la canción perfectamente. Pero yo acá te voy a dar el secreto de todo esto. ¿Viste que ellos tienen una cucaracha? Tienen un auricular. Bueno, ese auricular no solo escuchan sus voces, sino escuchan una refe, se llama. Una referencia que es la cuenta de un sonido como para que ellos estén en el tiempo perfecto. ¿Entendés? Entonces, al pasar eso, eso no sale al aire, pero ellos lo tienen en el oído. Míralo. ¿Escuchás que ahí hay un pirirí en la grabación? Bueno, esa es la refe que tienen ellos para seguir el tiempo verdadero de la canción. Secreto profesional que te lo di. Hay otros secretos que no se cuentan. Jamás. Pero yo, ay ya, ay ya. Mirá, mirá, esa boquita, vos no sabés cómo duele. Esa boquita, esa boquita duele. Bueno, esa fue la reacción de Loba. Porque la verdad que Loba fue la que decidió qué podía decir yo y qué no. ¿Le vas a dar un beso a la gente? Sí, papá. Así que bueno, chicos, les mando un beso enorme. Ojalá que les haya gustado. Esta reacción de verdad que accidentada. Sí, fue una reacción accidentada porque Loba está enloquecida. Le mandamos un beso enorme a todos. ¿Sí? ¿Le mandamos un beso? Bueno, sí. Loba y yo le mandamos un beso enorme. Los esperamos a todos siempre. Pómalte me gusta. Suscríbanse a este canal, el maravilloso. Sigan a Loba en las redes sociales que está haciendo locuras. En las redes sociales está usando mis redes para hacer locuras. Sí, así es. Nos quiero mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima. Bye. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Happy Day.